Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a su canal, chicos, qué pena que he estado bastante, bastante alejado de YouTube, pero no tanto de mis redes sociales, ¿vale? chicos, por cuestiones personales, cuestiones obviamente de salud que he tenido un poco frente a mi tema, que ustedes, bueno, los más antiguos saben que yo sufro de migraña, he tenido algunos episodios un poco complejos y molestos, chicos, pero bueno, estamos retomando lentamente, ¿vale? La idea, chicos, es hacer un directo hoy, ya viendo toda la información de la actualización, pero como les digo, estoy pendiente por temas personales, porque a grosso modo les voy a resumir, está con un tema de una cirugía, le van a hacer una cirugía, entonces hay que acompañarla a los, digamos, que exámenes, a todo lo que le van a hacer, requerimientos, que hoy posiblemente le quedaron de confirmar si hay un examen que tiene que cumplir el día de hoy, a los horarios de la tarde, entonces todo depende más o menos si es a las 3 o 4 de la tarde, tendríamos que, pues, acompañarla, ¿no? También por el cachorrito, porque hay que llevarlo, etcétera, porque pues todavía no está acostumbrado a quedarse solo, entonces, muchas cosas, ¿vale? Entonces, chicos, a grosso modo les resumo, la idea es que hablemos de todo esto en un directo próximamente, pero pues ya veremos el momento que se puede hacer, ¿vale? Y les contaré muchas cosas que pasaron tanto en diciembre como ahorita a principios de este año 2022, bueno, entonces, chicos, vamos a ver la actualización porque es una actualización que me llena de nostalgia y una actualización que le da un aire fresco al juego, aunque ha sido como un poquito monótono todo el tema de diciembre por la nieve y todo el tema del armamento que ya les voy a dar mi opinión al final del video porque no han jugado mucho Fortnite durante este capítulo 3, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a ir dentro de la información, nos va a variar mucho y estén muy atentos a todos los que les voy a brindar en este video, ¿vale? Bueno, chicos, abajo en la descripción les dejo el link para que leamos, obviamente, lo más llamativo es los nuevos animales, ¿vale? Que se llaman clombos, ¿vale? Lo vamos a ver, de momento no he leído nada, de momento no he leído nada, lo único que sé y como les publiqué en la madrugada es que ya tenemos el regreso de pisos picados, ¿vale? O, como dice aquí, rascacielos recostados, ¿vale? Entonces, actualización 19.10 de batalla campal de Fortnite, enfrentarse en lo alto de rascacielos recostados y en los clombos, ¿vale? Por el equipo de Fortnite, no solo se desenterró un punto de interés clásico en la isla, sino que también apareció una nueva criatura legendaria. Estas son las novedades de la actualización 19.10, ¿vale? El surgimiento de los clombos, durante mucho tiempo se teorizó que había una criatura enorme en la isla, pero por desgracia no se había encontrado hasta ahora. En realidad, hay más de un ejemplar de estas criaturas merodeando por la isla, pero no se preocupen, a pesar de su gran tamaño, estas criaturas llamadas clombos son completamente pacíficas. A menos que se les provoque, claro, como muchos animales o personajes que hay a veces en los diferentes videojuegos. Chicos, aquí hago una stop. Por ejemplo, estoy ahorita jugando un videojuego que más adelante se los estaré trayendo para que hagamos una miniserie por ahí. Porque quiero traer muchas miniseries este año 2022, pero eso se los iré comentando más adelante. Bueno, y hay muchos animales que si tú los dejas quietos se quedan quietos, así que el clombos debe ser uno de estos. Bueno, ¿cómo pueden ayudarles estos mansos gigantes en la batalla? Suban por sus colas para llegar al espiráculo en sus cabezas y sean lanzados a gran altura para escapar de situaciones complicadas. También es sabido que estornudan objetos después de comer un poco, ¿vale? Habría que estar pendientes, seguirlos, verlos. Ahorita vamos a entrar al laboratorio de batalla y vemos si están activos en el laboratorio de batalla. Y si no, intentamos verlos en una partida, ¿vale? La irresistible clombaya. La dieta del clombo es muy variada. Comen lo que sea que se les ponga enfrente, pero lo que más les gusta son las colombayas. Rejojan estas frutas de los arbustos pequeños de la isla y lancenla cerca de un clombo para traerlo hacia esto. Recuerden, los clombos expulsaron objetos a montones luego de comer un poco. Por accidente, a propósito, provocaron a un clombo. Calmen su furia con nada más y nada menos que una clombaya. Ah, vale, vale. Sí, porque a veces uno no les quiere golpear, pero los termina golpeando de pronto por el pico, porque está de pronto uno en una batalla con alguien y se cruzan, etcétera, ¿vale? Tanto curioso, las clombayas no solo tienen valor nutricional para los clombos, como en una para recibir aumento de vida real, ¿vale? Yo creo que nos brinda de pronto 25 de vida, algo así. Bueno, lo más importante, chicos, y lo más llamativo que tenemos, que ya vamos a ir a ver el juego, porque tenemos nueva lobby, tenemos algunas cositas por ahí, es de regreso de las rascacielos recostados o pisos picados, ¿vale? Chicos, el derretimiento de la isla continúa y rascacielos recostados emergió entre la nieve y el hielo. Pásenla bien en este punto de interés clásico del pasado de Fortnite. Construyan hasta la cima de la icónica torre del reloj, visiten los restaurantes, luchen con el estacionamiento subterráneo y rompan en los departamentos y las oficinas de seguros sin preocupaciones y más en sus excursiones urbanas. Es un punto de interés que va a ser muy visitado, chicos, porque era el punto de interés más visitado del capítulo 1 hasta que obviamente pues lo destruyeron, ¿no? Me llena de nostalgia porque alcancé a jugar muchísimo ahí a partir de la temporada 7, a pesar de que no soy OG, OG de Fortnite, pero sí jugué temporada 7, 8, 9 y 10 en este capítulo, en este mapa y disfruté de pisos picados lo que fue dos temporadas, obviamente la 7 y la 8, porque en la 8 lo destruyeron, ¿vale? Y ya llegó neopisos, neopicados, perdón, entonces pues me llena mucho de nostalgia porque me recuerda a ese mapa, ¿no? Salido de la bóveda y ajustes de lanzagranadas, ¿vale? El lanzagranadas está de vuelta y le hicimos algunos ajustes a su nivel de respuesta. Los proyectiles ahora explotan tras su primer rebote y disparan más directamente al objetivo, ¿vale? Pueden encontrar lanzagranadas en cofres raros, entrega de suministros y tiburones, ¿vale? Porque me imagino que debe ser solo legendario. ¿Se te cayó esto? Con la 19.10, chicos, y aquí en este punto quiero que me dejen cuántas victorias en los comentarios, cuántas victorias tienen con corona, ¿vale? Yo de momento tengo como unas 5, si no estoy mal, porque no he jugado muy poco, ya les voy a comentar por qué. El gesto logro real ahora puede mostrar más de 99 victorias campales con corona. Si llegaron a más de 99 antes de la 19.10, como dice aquí, lo cual es súper impresionante porque ya tienes que jugar bastante, muchísimo diría yo. Sus coronas seguían siendo registradas y ahora se actualizan como es de ellos. Así se llama, no sé, 110 victorias y solo les marca 99, ya les marca el gesto como es, ¿vale? Por si se lo perdieron, también hay cambios de equilibrio de la corrección, que esto fue el 13 de enero, ¿vale? Chicos, de la semana pasada. Que tenemos que al subfusil le disminuyeron el daño prácticamente y al rifle de asalto modelo 7 también. Y a la escopeta automática le aumentaron la velocidad de recarga. Bueno, no es competitivo, los clombos y las agranadas no están incluidos en el modo competitivo. Se añadieron los barriles de escudo al modo competitivo y se añadieron las paredes blindadas con un límite de recolección a los modos competitivos. Corrección de errores graves. Vamos a ver qué nos corrigieron. Nos corrigieron un error que provocaba que los lanzatelarañas de Spiderman se interrumpieran luego de que los jugadores se balancearan hacia los rebotadores. Sí, eso iría a pasar. Tenía muchos errores este tema de cosas. Bueno, corregimos un error que provocaba que los jugadores tuvieran el error de se perdió la conexión de real al intentar unirse a una partida como espectadores. Ya que el error fue corregido, volvimos a habilitar la opción de unirse a una partida como espectador, ¿vale? Corregimos un error que provocaba que tuviéramos que deshabilitar la curación al descansar en una tienda. Volvimos a habilitar la curación al descansar en una tienda. Corregimos un error que provocaba que las fogatas no curaran a los jugadores algunas veces. Corregimos un error, esto es para PC. Corregimos un error que provocaba que tuviéramos que deshabilitar DLSS para DirectX 11. Volvimos a habilitar DLSS para DirectX 11. Esto es para tarjetas gráficas muy nuevas. Corregimos un error que provocaba que las misiones diarias no aparecieran en la pestaña de misiones luego de que los jugadores volvieran de un modo no principal. Si me solía pasar, por ejemplo, venía a salvar el mundo, entraba a Fortnite y no me salían las misiones, ¿vale? Entonces, chicos, estos son principalmente los cambios que tenemos. Vamos a entrar rápidamente al juego. Esta es la teoría que tenemos, lo que nos deja Fortnite. Abajo en la descripción se los dejo. Si lo quieren volver a leer o quieren algún detalle que se les haya olvidado, se los dejo en la descripción. Vamos a pasar al juego, vamos a ver pisos picados, cómo se ve, la nostalgia que me da. Y vamos a entrar obviamente también al tema de ver si encontramos algún clombo por ahí. Bueno, chicos, mientras me acerco a pisos, vamos a ver un detalle. En mi Instagram yo les publicé una imagen del mapa donde se veía ya totalmente sin nieve. Aquí, pues, obviamente no ha bajado. Hemos visto que ya descendió prácticamente desde la mitad hasta acá. Pero, ¿qué sucede? Falta que baje todo esto porque todo el mapa va a quedar sin nieve, chicos, ¿vale? Creo que va a quedar prácticamente parecido desde el capítulo 1, que no teníamos nieve sino como hasta la temporada 7. El caso es que nos vamos acercando a pisos, chicos, pero ya les voy a enseñar unas cositas que tenemos por aquí cerca que son como mucha referencia al capítulo 1. Bueno, entonces, chicos, tenemos pisos picados, una ciudad bastante, bastante emblemática. Creo que yo que es la ciudad más emblemática de Fortnite que, por cierta cuestión, no sé por qué Fortnite la destruyó en su momento en la temporada 8. Me parece que fue como un desbalance porque la gente quería mucho esta zona. O sea, realmente es una zona muy bonita. Es una zona bastante llamativa y que en mi caso me trae muchísima nostalgia. Bostia, mucha, mucha nostalgia. La torre del reloj, ¿cómo la pueden apreciar acá, chicos? Diferentes edificios. El edificio de No Sweat, ¿vale? De Security. Tenemos aquí el otro edificio que... Este edificio fue destruido, si no me equivoco, en el capítulo 1 como tres veces, si no estoy mal, este edificio, chicos. Si no me equivoco, ¿vale? Tenemos restaurantes. Esta zona es muy, 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 muy nostálgica. A mí me recuerda mucho. Y eso que me considero medio uy, chicos, porque soy de la temporada 7 del capítulo 1. Pero, sin embargo, me considero que conocí esta ciudad también. Siendo de su madera, como les dije, porque jugué en la temporada 7 y en la temporada 8. A finales de la temporada 8 con el evento fue destruida. Entonces, hasta ahí la pude disfrutar, ¿no, chicos? Pero, pues, obviamente ya con los nuevos gráficos se encuentra aquí. Y, pues, obviamente con algunos cambios, ¿no? Entonces, chicos, vamos a pasar a ver si encuentro algún clombo también. Esta sería, pues, obviamente pisos picados. Para aquellos que pronto no la disfrutaron mucho, pueden llegar a disfrutar esta ciudad. En esta ciudad van a encontrar muchísima, muchísima gente. Así que, alístense para luchar, ¿vale? Vale, chicos, no más salir por acá, escucho unas pisadas gigantes. No sé si ustedes las alcancen a apreciar en el video. Pero, mire, mire, se escuchan unas pisadas súper gigantes. Por aquí debe estar. Míralo, 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 míralo. Oye, genial. Brutal, 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 brutal. Se va comiendo lo que encuentra. Ah, mira, mira, estas son las clomballas. Vale, vale, las clomballas. Mira, recoger. Ok. Vamos a hacernos un poquito de daño para ver cuánto curan, chicos. Vale. Para ver cuánto nos curan. Yo creo que aquí ya me hago un poquito de daño. Sí. Y vamos a ver cuánto nos curan estas clomballas. Nos van curando 10. 10 días de vida. Ah, bueno, tampoco está tan chetado. Pero, mira, mira, se come lo que sea. Quiero ver es quién nos arroja. Mira, si le tiró este fusil y se lo come. Supongo que sí, porque dice que se come todo lo que encuentra. Mira. Es parecido como al tiburón, chicos. Pero es muy bonito. Me recuerda a Pokémon. Me recuerda a Pokémon porque parece un volvasor. O sea, creo que es uno de los pokémones emblemáticos. Ya que era como Charmander, Pikachu, Volvasor y Squirtle. Eran como los cuatro pokémones emblemáticos de Ash. Y este me recuerda mucho a Volvasor. Entonces me parece súper, súper genial este Pokémon. Lo que quiero ver es quién nos lanza. Y ya vamos a probar lo que tiene en la cabeza. Que es lo que nos manda lejos. Vale. Que sería como una especie de lanzadera. Pero quiero ver si nos lanza algo. Si nos da loot o algo. Bueno, en el momento eso creo que lo probaremos en directo. Pero bueno, subimos por la cola. Según como decían las notas del parche. Vamos a la cabeza. Y nos lanza como una especie de lanzadera. O como prácticamente una ballena. Tiene parecido como una ballena. Supongo que destruye esa casa. Porque como vieron, no sé. Hay diferentes trailers. Si lo quieren ver en Fortnite, la Thumbestam. El trailer de pisos picados. Y el trailer de los clonballos. Donde se ve que se destruye. Que se puede consumir las casas. Todo. Los árboles. No sé si los árboles los destruye. Así que chicos. Un animal bastante, bastante llamativo. Creo que a Fortnite le hacía falta esto. Animales grandes. No solo animales pequeños como el lobo. Y que de aquí a mañana chicos. Los podamos como ven aquí encima. Montar. O sea, pero que los podamos volar. Por ejemplo, por nosotros mismos. Podamos digamos, por ejemplo. Agarrar un personaje y lanzarlo súper lejos. Y matarlo. ¿Por qué no? O sea, la diversión tiene que estar siempre en este videojuego. Para que sea un videojuego obviamente totalmente moderno. Y obviamente que llame a la atracción de las personas. Bueno. Entonces chicos. Esto es lo que tenemos hoy. Más o menos hacia las 3 de la tarde. Les confirmaré por mi Instagram. Y por Facebook. Si podré hacer directo. ¿Vale? Porque estoy con firme a una noticia que nos van a dar. Conforme a la cirugía de mi mamá. ¿Vale? Entonces ahí les estaré comentando qué sucede. Qué nos vamos a ir encontrando. Y no siento más me despido por acá. Los dejo con las skins filtradas que van a ir llegando a lo largo de la tienda. Y a partir de esta noche estaremos publicando la tienda en todas mis redes sociales. Mis redes sociales ¿dónde están? En la descripción. Cualquier cosa. Cualquier inquietud. Cualquier comentario que quieran dejar sobre esta actualización. En la cajita de comentarios los estaré leyendo. Y a algunos les estaré respondiendo. Voy a estar más dependiente de los comentarios. Voy a estarles respondiendo a ustedes. Y voy a estar ya a partir de mañana. En el próximo video. Voy a estar saludando a los primeros comentarios. Bueno. Que es una dinámica que habíamos perdido. Pero la vamos a volver a reincorporar. Bueno. Entonces chicos. No siendo más me despido. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.